Caliente, 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 oye la de mano cuando le note La cual como tú, vamos a hacer el cabrón en el mercado Y que hoy se compren de lo que vamos a hacer Callao, me interesa lo carente La cual no te pierdas en el peor, no hay como que te sientes No te pierdas el pan y no te pongo en el bote Y ya, me dené, caliente, me dené, caliente, me dené, caliente La cual no te pierdas el pan y no te pongo en el bote Y ya, me dené, caliente, 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 caliente La cual no te pierdas eljueño que la doña en el coche No sé la patrilla, no sigue procediendo Le gusta en el ojo de la frisa, en la brisa me avisa Que me vienes de frisa Con el conflicto puro de la movilidad De la nueva propia obra, cuando es del invierno La vida es parte de la vida La vida es parte de la vida La vida es parte de la vida Mientras que se entere de lo que va a pasarse Callao, no te vienes a caliente Cuando te miras a mi fondo, no hay poderes ser pues Que las de baño nos vamos a poner con él Y ya, mirele, 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 mirele Mirele, 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 mirele Que las de baño nos vamos a poner con él Jaja, mirele, 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 mirele Tendrons ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 It's still locked on It's showing each other who's the strongest Who's the craziest When fish lock on Just let people know It's not a game. It's all fun and games, so somebody gets hurt. Fuck out the way, you fat fuck. Get out the way, you big red-eyed bastard. That blue and black stripe is the fantoza. I got a boy and a girl. And that play goes right. Oh, here they go. Here they go again. Back to round two. That blue and black stripe is the one that I've ever seen. And that blue and black stripe is the one that I've never seen. But for me, in a way, you can see the boat. You can see the boat. It's the boat. I'm hungry, so somebody gets hurt. You can see the boat. You can see the boat. You can see the boat. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!